¿Se les ha ocurrido en algún momento o han tenido necesidad de marcar el 066? ¿Qué es el de emergencia? Por fortuna, ¿no? Pero lo contestan. Sí, pero se tardan el doble de tiempo que en otras ciudades, no del primer mundo, sino por ejemplo en Brasil, se tardan de 7 a 8 minutos en responder a la llamada. Pero aquí, no hombre, hasta 20 minutos se tardan en atender la emergencia y es que no tienen todavía los elementos necesarios para responder con mayor prontitud y se hizo este estudio con la finalidad de que pueda mejorarse ese tiempo. Esas cámaras que dice Marcos Hipólito y que ya están en diferentes puntos de la ciudad, algunas de ellas tienen un botón de pánico en la parte de abajo y de inmediato te visualizan y puedes ponerte en comunicación para que atiendan la emergencia, un asalto, un choque, un herido, cualquier tipo de emergencia, ¿no? ¿Cómo? Un parto. ¿También? Sí, sí. Si está cerca de la camarita, aprieta, sí. Pero por lo pronto el servicio todavía no está como de acuerdo a las necesidades de lo que es verdaderamente una emergencia. Como el 911 en Estados Unidos, que hasta los bebés lo llaman y le responde. Basta con que lo descuelgas para que más llegue alguien. Sí, porque tienen identificadores, ¿verdad? Sí, y si descuelgas y oyen algo raro, mandan patrullas. ¿Por qué hay gente que queda inmovilizada o sufre un ataque y no puede expresar nada? Y llegan y la hay una, porque identifican de dónde viene la llamada. Y aquí también el problema es que muchas personas hacen mal uso de esos teléfonos de emergencia. Sí, por ejemplo, la Cruz Roja se quejaban el otro día, oí que cerca de la mitad de las llamadas son o bromas o equivocaciones o llamadas inútiles. Y lo mismo les sucede a los bomberos. Malébolas, sí. Hay mucho ocioso. Sí, estos botones de pánico habían sido ubicados en diferentes lugares. Por ejemplo, en unidades habitacionales se colocaban dos o tres para tener una comunicación rápida. Con la unidad policíaca más cercana. Ya ven que está por sectores. Pero no funcionaron, porque si había alguien tomando ahí, apretaban. Aunque estuviera ahí sentadito, apretaban el botón de pánico. Y claro, terminó por ser poco funcional. Ahora estas cámaras, no sé si ya los vieron, es un poste que tiene la parte superior. Además es un poste fuertísimo. Sí, sí, sí. De un diámetro muy amplio. No tuvo, no, sino un señor poste que sí detiene un carro cuando choca. Sí, y tiene además, la lámpara es giratoria, no es, no está fija a un solo punto, sino que es giratoria. Y en el momento en que se presiona el botón, la lámpara enfoca. Nomás te está clachando. Nomás, exacto. Estoy mirando. Y eso ha sido instalado con la finalidad de dar más seguridad al ciudadano, pero no de que todo el mundo llegue y lo… Sí, como pila de agua bendita. A todos los vaguitos y los borrachos se les hace chistoso. Sí, que claro, la cámara descarta cuando no se trata, o sea, los que están viendo el monitor, no la cámara. Pero descarta cuando no es verdaderamente una emergencia, pero sí, de cualquier forma, pues ya alertaste a una persona que podría estar atenta a otro asunto. Claro. Bueno, ese es el problema. Pues todavía van a tardar unos meses en llegar al objetivo de 10 minutos, que es el que se planea que pueda darse respuesta a las emergencias, marcando el 066, y que puedan efectivamente igualarnos con otros países, en donde la respuesta a las emergencias, cuando mucho es de 10 minutos. En el caso de países, no de Europa o de Estados Unidos, que tienen sistemas muy sofisticados, sino de Sudamérica. O sea, es que se ha deteriorado mucho el servicio de teléfonos de México cuando tienes un problema. No sé, antes llegó a ser así casi instantáneo en los años recientes, que inmediatamente mandaban a alguien, a ver qué pasa, o te reparaban, no, ahí está, eso, ahí en la zona, o sea, se fue el internet, no el teléfono, pero el internet, que dan con el teléfono, y no, llama uno y responde a una señora que no tiene idea, pasan los días, te dan una clave gigantesca para el registro, y no, ya lo pusimos en la lista prioritaria. No da nadie y no pasa nada. Y como es monopolio ahí, si no puedes irte, creo que Cablevisión está dando ya internet, pero hay que cambiar todo, ¿no? Hay que instalar y una serie de cosas, cosas nuevas, ¿no? Es un modem nada más, igual que el de teléfono. Sí, 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 pero la señal que te llega por telmex no está funcionando, la del internet, ese acceso a la red de internet está muy mal, y ya pasan los días y no tienen forma de dar respuesta. Pero ya hay otras. El teléfono de acceso no sirve, ese es el problema, no va nadie, no hay ningún nivel de atención. No te creen, cosas así, absurdas, ¿no? No sé qué sucede con todo eso, porque afortunadamente nunca me ha fallado. Entonces, debo ser de las afortunadas. Tiene la culpa unas obras que han estado, que están cambiando banquetas por ahí. Sí, entonces, tal vez ahí hayan mochado algún cable de la red. Igual, sí. De alambre, digo, de fibra óptica. Lo que sí, otros servicios que dan televisión no son tan eficientes. Mm-hmm. Mm-hmm. ¡Gracias!